¿Qué tal amables televidentes? Tenga todos ustedes una muy grata bienvenida a una nueva entrega noticiosa a través de su estación televisiva Décima TV Comunicaciones. Esta es la edición central de nuestro noticiero TV Noticias Regional, el informativo que llega a más hogares en toda la región de Los Lagos a través de la señal 55 de Telefónica del Sur. Desde este instante comenzamos a revisar los principales hechos noticiosos ocurridos en la zona y en otras localidades del país, gracias a nuestros medios asociados. Preste mucha atención a la primera nota. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, cifró en un 6,8% el índice de desempleo correspondiente al trimestre de marzo-mayo y que en comparación al trimestre anterior presentó una variación positiva de un 0,4% y de un 0,2% en relación a los últimos 12 meses. Esta alza es mayor a la expectativa que tenían los analistas y se debe principalmente a la baja en el porcentaje de ocupados y en el alza en la fuerza de trabajo. En la región de Los Lagos específicamente la tasa registra un desempleo de un 3,3% para el trimestre móvil marzo-mayo del 2016, registrando un leve descenso del 0,2 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. No obstante, aunque estas cifras parecen alentadoras, no se contradicen, bien digo, con el actual momento que, por ejemplo, vive la isla grande de Chiloé, donde los cesantes de las industrias del salmón y la mitilicultura han aumentado alcanzando a cerca de 8.000 desempleados. Solo en la región de Los Lagos la tasa de desocupación del trimestre móvil marzo-mayo de 2016 fue de un 3,3%, presentando un leve decrecimiento de un 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, mientras registra una variación positiva del 0,8 en puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior correspondiente a febrero-abril del año 2016. Números que parecen contrastarse con la realidad que por estos días deben enfrentar miles de trabajadores desempleados de la industria del salmón y la mitilicultura. Los cesantes siguen aumentando cada día y los dirigentes afirman que los números del INE no tienen nada que ver con la actual cesantía que reina en la isla grande. Mal nos parece porque vemos que no nos está representando. El hecho de que tú trabajes una hora al día no quiere decir que tú tengas un trabajo. Tú ves aquí ya al principio teníamos 350 socios, se nos sigue acercando gente cada día a pedir que nos inscribamos. Entonces, si estamos llegando cerca de los 400 desempleados y el INE te dice que no, es una clara controversia. Alguien está mintiendo, alguien no está haciendo bien las cosas, no nos están tomando en consideración. Entonces, eso es grave. 25 días ya han completado la olla común del denominado Comité de Cesantes de Ancud, integrado por poco más de 350 personas. La medida se tomó a raíz de la falta de empleo, situación que ha ido en aumento por el fenómeno de la marea roja. Cansados de promesas y pocas soluciones, estos vecinos continúan con su movilización de manera indefinida. Exactamente, nos falta poquito para cumplir un mes en la chara y todavía no tenemos grandes avances. Hasta el momento tenemos organizados algunos grupos como para un huerto urbano. Tenemos otro grupo de 25 personas que enviamos un listado al FOSIS que se nos ofreciera un curso, pero hasta el momento son solamente ofrecimientos y todavía no tenemos ninguna fecha de inicio. Nada claro, el intendente de la APRICA, no sé su manera de pensar, nadie la entiende. Nos dice que nosotros por ser mayoritariamente mujeres no tenemos una fuerza, o sea, prácticamente no le interesa porque somos la mayoría mujeres. Eso nos da a entender, se nos sigue ofreciendo, se nos sigue ofreciendo, pero nada concreto. Poco más de 350 personas conforman el Comité de Cesantes de Ancud, que incluye a personas sin empleo desligadas desde noviembre del año 2015, de empresas del rurro salmonero y la mitilicultura.